Nuevo video de Smade, vamos con la build para Muzhenk que me lo habéis pedido ayer y bueno vamos a hacerlo, no se cuando subiré el video pero me lo habéis pedido ayer que es el caso, venga vamos a empezar, tenéis dos builds, una con variantes, os les voy a enseñar dos, objetos iniciales, si lo queréis comprar estáis en vuestro derecho de comprarlo, Dictor o Blue Pendant, me da igual uno que otro, bueno yo en todo caso me caía con el Blue Pendant para hacer más daño con las skills, pero bueno, yo es que no me compraría objeto inicial con Muzhenk, para hacer las builds cuanto antes mejor, pero bueno si os iréis comprándolo pues venga, Blue Pendant, luego botas al tier 1 para tener esa movilidad extra y Caliz de vida, importante siempre, Caliz de vida, Caliz de maná, no caca, no tocar, no coger y terminamos con dos pequeñas posiciones de maná y ese sería nuestro ítem inicial, ahora bien, para hacer las builds mías, ¿con qué tenemos que empezar entonces? con tier 2 de la trascendencia, si, Muzhenk gasta muchísimo maná, tenemos trascendencia, nos olvidamos y de paso ganamos power pero por un tubo, y aquí me sobra cosas que si no la pasta no nos llega, empezaremos con esto, si, con esto podríamos empezar, se empieza con 1500, ¿no? si no, vale, nos terminamos ya la trascendencia, empezamos con los stats, siguiente ítem que nos tenemos que comprar, movilidad, compramos botas, siempre comprar botas de daño con Muzhenk, no me compréis las botas de velocidad, por favor siguiente ítem, Ichibal para bajar el damage de que tengamos enfrente, si es uno mágico, pues compramos el Ichibal de los mágicos y arreglado solventado siguiente ítem, vamos a ir con doble stat, vamos a hacer robo de vida con los guantes, ya con esto que tenemos, hacemos mucho daño cuando tengamos todos los stats conseguidos si nos va mal en la partida, o queremos asegurar, nos podemos comprar perfectamente enemigos for the lion para aguantar, es el que más defensa física nos da y encima reponemos un poquito de los golpes que nos dan para el enemigo, así que viene muy bien, continuamos con fatalis para chasear, ya con esto somos una máquina de matar absoluta no se nos puede escapar nadie, y luego ítem para terminar, ejecutor o queen 6 para comprarlo en lugar de Ichibal, o también podríamos comprarnos el titan bane si tuviera mucha defensa física del enemigo, incluso podríamos comprarnos el brawler, aunque esto sería mejor comprarlo antes si nuestro enemigo se cura, pues lo hubiéramos comprado antes, pero a mi personalmente prefiero acabar con Lidraiger nos compramos esto, reventamos con los críticos que nos salgan y no hay quien resista este daño, absolutamente nadie, reventamos vamos con las reliquias, como siempre, duel fundamental, Xander, quien no tiene Xander no gana la partida porque es una skill más que puede lanzar para empezar o para terminar la pelea, perfectamente, y luego como siempre, pues bueno, sprint, Aegis, brazalete, yo que sé, beats, espinas dejar tonterías, comprarse espinas, que se reboten daño, que se maten por si solos, y esa sería la primera build con la que vas a arrastrar con el Muzhen Cap si o si, tienes revo de vida, tienes sustain de mana, tienes defensa, tienes ataque speed, tienes crítico, lo tienes todo, destrozas a Muzhen Cap fuertísimo vamos ya con la segunda build, porque a mejor habrá gente a que le parezca excesivo hacerse doble stack y eso puede ir para muy late pues bueno, para eso está esta segunda build, empezamos como siempre con trascendencia, con la Muzhen Cap, fundamental trascendencia para que tengas que olvidar del mana durante toda la partida, continuamos con la bota, siempre, siempre, siempre ha dado daño y a partir de aquí, atención, velocidad de ataque, chasamiento, fatalis, ya con estos solos ítems, eres a Muzhen Cap, el terrible también el tryhard, pero el terrible principalmente, te cargas a quien sea ahora, en lugar de guantes, compraríamos el Asi, ¿por qué? porque con el Asi tenemos revo de vida, tenemos más ataque speed y bueno, el Asi lo podéis comprar antes que el fatalis si queréis, eso ya como lo veráis vosotros mejor, que os va a venir seguimos con ataque speed, vamos a comprar el Ejecutor, va a tener muchísimo daño a través de esas defensas, si es que las hais y por último, Titan Bane, con esta build tiramos estructuras que da gusto, mucho ataque speed, mucha penetración somos una pesadilla también, luego, sobre esta build, tenemos pequeñas variantes, que bueno, dependiendo en qué tipo de partida hacemos, si tenemos que luchar contra muchos guardianes o contra gente que sea más enclenque, más débil, que muera facilito pues pueden venir bien unos ítems u otros, ¿qué ítems de esta build podemos cambiar por otros? vale, pues el primero sería el Asi, y en lugar de tener Asi, podríamos comprar perfectamente las Queen Seis Queen Seis, daño porcentual para enemigos que tengan mucha, mucha vida, no te vas a curar tu vida, pero bueno con un cáliz de vida, eso se arregla, y luego estos dos ítems, quitamos Ejecutor y Titan Bane y vamos a por crítico, Demonio del Viento y Deep Drager, con esto tenemos crítico 100%, también favorecemos el ataque speed si nos da la capacidad de Demonio del Viento, y somos un peligro constante igualmente esta build sería mejor para un tanque, para ir reventando, aunque bueno, con la otra también, con la penetración si el tanque va muy defensivo, pues igualmente le hacemos daño y bueno, estas son las dos builds, damos Zen Cap, la segunda con sus variantes también pedisteis que hiciera unas builds para AD3 en general, y bueno, lo haré, aunque será una cosa más distinta ya lo veréis en próximos vídeos, y nada, espero que os haya gustado, y hasta la próxima ¡Gracias!